Vamos a otro tema, el boliviano Pablo Severiche, que era buscado, sindicado de ayudar al ciudadano italiano César Batisti en Santa Cruz, se presentó voluntariamente en Interpol. Señaló que un amigo le había pedido trasladar al italiano a Santa Cruz, sin embargo, al enterarse de los antecedentes de Batisti, se puso en contacto con el gobierno italiano. Pablo Severiche Romero llegó esta tarde de manera voluntaria hasta la unidad operativa de Interpol para prestar su declaración informativa. Recordemos que a este ciudadano se lo ha involucrado en el caso del italiano acusado de terrorismo en su país de origen. Severiche supuestamente habría ayudado al extranjero en su estadía en Santa Cruz. Él se presentó en realidad de presentación espontánea, ya, y hemos presentado familia, trabajo y domicilio, y él va a venir la vez a ese año, porque hay un malentendido. ¿Cuál sería el malentendido? O sea, a él lo ha engañado, a él le pidió un favor en los tampones al italiano, en los tampones al italiano de aquí de San Ignacio, y a él lo ha engañado, él puso a Andes en el hotel. Por su parte, el boliviano a quien involucran en este caso da su versión. Asegura que él ayudó con la captura del italiano tras enterarse de su identidad. Y al momento de enterarme de quién era ese ciudadano, brindé toda la colaboración. Supe de su verdadero nombre al momento que yo vindo la información de que él estaba en nuestro país. Es por eso que se lo captura, por la información que brindo yo. Y yo colaboré con el gobierno italiano y con Interpol para que se haga la captura. Es por eso que sale mi nombre registrado. Y vengo a dar mi información aclarativa porque no tengo nada que ocultar, ¿verdad? Ese señor, lamentablemente, tenía problemas sociales con Italia. Yo me pongo en contacto con Italia. Italia llega a Bolivia y con Interpol, gracias a Interpol, Bolivia, que se hace este trabajo y el esfuerzo para capturarlo. Es por eso que vine, cuando vi mi nombre en la prensa, vine a presentarme voluntariamente. Yo lo llego a conocer porque un amigo me pide que yo lo traslade de San Ignacio C. Santracruz, simplemente por eso. Y no supe su nombre porque él supuestamente no tenía documento. ¿Y la situación tal vez lo ha perjudicado ahora? Totalmente, porque yo no sé, cuando ya me entero de sus verdaderos nombres, que yo doy a conocer a los organismos internacionales, en este caso al gobierno italiano. Asimismo, el fiscal de distrito se refirió al tema. Asegura que las investigaciones aún continúan. La investigación que se está haciendo es quiénes habrían colaborado con la estadía del señor.